Terelu confiesa la verdad sobre su hija después de ver un vídeo comprometedor. Carlota Corredera conectó con su colaboradora, que está en Málaga pasando la Semana Santa, y le hizo una encerrona en toda regla desde el plató de Sálvame, con ayuda de Kiko y los demás. Terelu ha acabado confesando que hizo el posado con su hija para Hola por dinero. Con todas las letras. Por eso y porque las revistas la iban a sacar antes o después al cumplir los 18 años. Sálvame conectó en directo este martes con su colaboradora, que se encuentra en Málaga de procesiones, para aclarar la supuesta llamada que el sábado hizo a Sálvame Dilax quejándose de que se hablara de su hija, Alejandra Rubio. Y sí, Terelu reconoció que habló con el director del programa muy enfadada, pero para abroncarle no por eso sino porque él le había adelantado unos contenidos que luego no fueron los reales. Carlota Corredera aprovechó para ponerle, a traición, un vídeo del pasado en el que la propia Terelu decía entre otras cosas que aconsejaría a su hija que no posara para una revista Llegado el caso. O esto otro, no me parece normal que hoy sea tu niña del alma y mañana portada. Tras verlo, la periodista no pudo por menos de agachar la cabeza y decir, he cambiado de opinión. Y añadió, las circunstancias han cambiado y yo lo he sopesado. La única responsable de haber hecho esas fotografías en la revista Hola soy yo. Kiko Hernández le preguntó abiertamente si lo había hecho por dinero y ella respondió, por dinero y por qué la iban a sacar. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.